Hola y bienvenidos. En esta oportunidad quiero contarte la historia de una chica que la verdad se ganó el odio de toda su escuela y además fue juzgada por lo que hizo. Esta historia ya se encuentra en la plataforma de Netflix y es una serie japonesa de ocho capítulos que se llama Prohibido enamorarse y de eso te voy a contar inmediatamente para que no te pierdas absolutamente nada. Pero también me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para estar enterado de todo el contenido que tenemos para ti en Asiento VIP Cine y Series. Ahora bien, vamos a comenzar. La historia comienza hablando sobre una escuela de damas, una escuela para chicas, solo para chicas, pero debido a una apertura que se hace la escuela se convierta en mixta al fusionarse con otra que era solo para chicos. La Academia Azuran, desde hoy, se convertirá en una escuela para hombres y mujeres. En mi segundo año de secundaria, mi escuela de señoritas se fusionó con una de jóvenes y se convirtió en mixta. En la sociedad global donde la diversidad es requerida, queremos que ustedes crezcan, sin divisiones y como personas que puedan prosperar libres y por igual. Ese fue el inicio de esta historia. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Una de las reglas que desde el principio se dice es que nadie puede ser una de jóvenes y puede enamorarse. De esta manera, el instituto busca, de alguna manera, mantener un equilibrio y que las cosas puedan hacerse de manera sana, justa y solo concentrados en los estudios. Soy la directora Ikushima. Buenos días y bienvenidos. Como ya están enterados, la fusión nos ha llevado a tener que establecer una regla de no romance entre jóvenes y señoritas. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste. Diablo, está fácil. Fácil. Para mí no está fácil. Para ti está fácil. Y enseguida se expulsará a cualquiera que viole esta regla. ¿Qué? ¿Qué? Tanto en esta academia como caminar juntos hacia aquí o pasar tiempo juntos a solas afuera de esta institución, se considerará romance entre jóvenes y señoritas. ¿Eso quiere decir que enamorarse está prohibido? Discúlpeme, olviden lo que dije. Pero como todos sabemos, las cosas no salen como deben ser y se comienzan a generar algunas parejas dentro de la institución. Es allí donde una chica, que es de la que te estaba hablando al principio, comienza a sacar provecho de esta situación. Ella se convierte en una especie de detective o investigadora y comienza a fotografiar a las distintas parejas. Pero además de eso, ella los busca contactar y les cobra por mantener el secreto de que son parejas. Ella, todas estas, se hace llamar la guardiana del amor. En el hotel, ¿sostuvieron relaciones sexuales? Señora Komori. Mala hija. Entraré temprano el viernes por la mañana. Revisaré toda la información que se haya filtrado en la página y la robaré. Luego de robar la información, iré a un lugar muy apartado del campus. Localizaré a todas las parejas filtradas. Las contactaré y por doscientos mil me dedicaré a proteger su amor. Pagaré toda mi matrícula que dije que cubriría la beca. Y esa deuda. Ganaré todo lo que pueda. Qué locura, ¿verdad? Pues bueno, lo cierto del caso es que muchas de estas parejas deciden pagarle para que ella pueda mantenerse en silencio y de esta manera tener su romance. Ahora bien, alguien la descubre y ese mismo chantaje que ella le proporciona a las parejas se lo hace el chico a ella. Hay que vigilar en ese hotel. Fue divertido. Muchas gracias por lo de hoy. ¿No? Sí. Pero que se repita, ¿no? Y nos quedamos a dormir. ¿La sería de conejos? Qué injusta. Tu mejor amiga acaba de ser expulsada y ahora eres el perro faldero de la escuela. Qué locura. En todo caso, ella decide llegar a un acuerdo con él y dividirse lo que cobre. 50 para él y 50 para ella. Pero a partir de ese momento surge otra gran situación. Y es que nada es predecible. Y ella comienza a enamorarse de este chico cuando realmente está prohibido tener parejas. A partir de ese momento, a partir de ese momento se crea toda una serie de situaciones en las que ella, pese a cobrar, se va dando cuenta de la importancia del amor y cómo los jóvenes tienen el derecho, primero, de expresarse y de querer. Es por ello que ella comienza a defender algunas situaciones que ve dentro de la escuela y que el reglamento impide. Eres el guardián del amor. Sabía que eras tú. Quiero ser parte de esto. 50 a 50. A ti no te hace falta ese dinero. Si no me dejas entrar, se lo diré a la escuela. Cualquier persona se sentiría herida si su amor fuera ignorado de esa manera. Para poder legitimar el amor por alguien, no es necesario que lo reprima o lo castigue. ¿Cómo puede decir algo así? La verdad, esta es una serie que combina comedia, que combina un poquitito de drama, pero además yo estoy seguro que te va a gustar desde el inicio. Esta serie, como te dije, a diferencia de algunas comedias románticas de Corea, esta es japonesa, por lo que tiene, digamos de alguna manera, un perfil bastante parecido a la que ya habíamos hablado, como Virgen a los 30, o como Barreras del amor, que vienen a ser series bastante livianas, bastante ligeras, con una trama, de alguna manera, bastante corrida, no es cíclica, por lo que va a ser muy sencillo que la puedas entender. Y además, estoy seguro, y te lo apuesto, que te va a envolver desde el primer minuto. Ya sabemos que Netflix se caracteriza por series coreanas, pero las series japonesas, sin duda alguna, están dando también la talla. Quiero que me dejes en los comentarios, además, qué series japonesas recuerdas, y que te gustaría que habláramos en este canal. Además, no olvides activar la campanita, para que puedas enterarte de todo, pero de absolutamente todo el contenido, que desde Asiento VIP, Cine y Series, hacemos para ti. Espero tus comentarios, y cuéntame, ¿qué te pareció la serie escolar japonesa? Prohibido enamorarse. ¡Gracias!